Ya, ya, tranquilos, 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 está bien, está bien, ¿qué es lo que quieren? Miren, yo tengo mi billetera aquí en el bolsillo izquierdo y tengo un anillo de oro con esmeralda y una cadenita que no es tan fina, pero está bendecida por el Papa Juan por el segundo, por el segundo. ¡No, no, por favor, no! Yo no fui, yo no fui, fue Ignacio, fue Ignacio. I am your friend, guys, your friend. Cállese, imbécil, porque está hablando en inglés. ¿No los mandó Gordon? ¿Quién? Dios mío, gracias, Dios mío. Si me salvas de esta, yo te juro que voy a volver a misa todos los domingos. Está bien, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que necesitan? Lo que sea, díganmelo, yo estoy a la orden, tranquilos. A ver, esta tarde un socio nuestro lo visitó, le ofreció 20 millones de pesos y usted le dijo que no. Esperen, esperen, están hablando de, ¿cómo es que se llama? Mauricio Mejía. Mejía, el señor Mejía, el tío, ¿el tío es colega de ustedes o qué? No, 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 no quiero ofenderlos ni mucho menos, pero es que no acepto sobornos de desconocidos. Más vale prevenir que lamentar, ese es mi lema. Pero igual acepto, no importa, acepto. No, no, señor, esa oferta ya se venció. Bueno, tampoco le damos mucha plata, pero, pero si ustedes quieren yo acepto. ¿Qué es lo que necesitan, díganme? Conmigo las cosas son tan fáciles, podemos asumir que esto es simplemente una estrategia de negociación y ya, yo en cinco minutos me puedo olvidar que ustedes me querían quitar la vida y todos tan amigos. Óigame bien. Sí. Óigame bien. Usted le va a dar a Mauricio la mejor defensa que le ha dado un cliente. Y nada de negociar con antinarcóticos. Si Mauricio delata a alguien, el que la paga es usted. ¿Yo? ¿Por qué no lo matan a él? A ver, a ver, nadie va a matar al mono, ¿me entiende? A Mauricio. Entonces están en un grave problema, porque la gente de antinarcóticos es capaz de hacerle confesar hasta de que se murió la bisabuela. En esos minutos que estuve con él me di cuenta que ese muchacho no soporta, no soporta ni aguanta ni siquiera la mínima condena. Le toca cantar. Pues es lo que va a hacer, no tiene alternativa, independiente de lo que me pase a mí. ¿Señor vejía? ¡Señor vejía, amigazo! Reconozco una tosa amiga cuando la oigo. Oiga, ¿por qué no se quita esa máscara? Para que pueda respirar, respire. Quítensela, quítensela. Eso es, se va a ahogar más con ese trapo en la cara. Respire, tranquilo. Eso es, inhale. Eso es, bien, perfecto. Bueno, señores, yo me voy a poner en pie solo porque soy de rodillas sensibles. Espero que no se pongan nerviosos, pero aquí voy. Eso es, muy bien. Bien, perfecto. Vamos a solucionar esto entre los tres. ¿Y cómo? A ver. Primero, tienen que poner un billete de mil o de lo que sea en mi bolsillo. ¿Quieren confidencialidad, abogado, cliente? Si quieren que todo lo que hablemos aquí no salga de aquí, es en serio, me tienen que contratar. Si me pagan, pues lo hacemos oficial. Yo solo tengo un billete de cinco mil. Me sirve, me sirve, póngalo. Eso es. Muy bien. Señores, a partir de este momento, ustedes son representados por Saúl Bueno y abogados asociados puede bajar el arma. Sus secretos están a salvo conmigo, so pena de inhabilitación. Yo no quiero poner en riesgo mi licencia profesional, ¿entienden? Oye, ¿por qué no te quitas esa capucha? Me da la sensación de estar hablando con un moped. Quítatelo. Quíteselo. De ese. Dale. Bien. Entremos en materia. Mauricio, ustedes no quieren que vaya a la cárcel bajo ningún pretexto. ¿Están seguros? Sí, completamente. Desde mi punto de vista, alguien tiene que ir a la cárcel. Tenemos que decidir quién. Están seguros. Tenemos que dejar que ir a la cárcel. ¡Gracias! T атbalándome.